Hace tiempo que vienes diciendo que ya no te importo que busque otro amor Que me huye si yo no lo entiendo que todo lo nuestro no tiene valor Que te olvide y no te siga pensando que le de a mi vida una nueva ilusión Hoy te cuento que estoy mejorando te estoy olvidando con esta canción Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Hay un nuevo querer, una nueva ilusión Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Siguiendo tu consejo te dejo y me alejo de tu corazón Hace tiempo que vienes diciendo que ya no te importo que busque otro amor Que me huye si yo no lo entiendo que todo lo nuestro no tiene valor Que te olvide y no te siga pensando que le de a mi vida una nueva ilusión Hoy te cuento que estoy mejorando te estoy olvidando con esta canción Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Hay un nuevo querer, una nueva ilusión Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Siguiendo tu consejo te dejo y me alejo de tu corazón Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Si te olvide una vez, te olvidaré un millón Siguiendo tu consejo te dejo y me alejo de tu corazón